Bienvenidos y bienvenidas a Madrid es teatro. Y el teatro también es literatura. En esta ocasión queremos presentar Rabia. No le hagan caso, Rabia, de Sergio Vicio. Primero les hablaremos de la novela, considerada como uno de los mayores éxitos de la literatura argentina contemporánea. En ella descubrimos dos personajes, José María, obrero de la construcción, y Rosa, empleada doméstica. Se conocen y se enamoran en el supermercado. ¡Oh, qué suerte! ¿Yo que en el super solo pillo alguna oferta? Dos trabajadores de clase baja que soportan las humillaciones de quienes se creen más poderosos. Él responde a esto con violencia. Ella, con sumisión y mentiras. Conclusión, un textazo que te atrapa y no te deja ir. Conclusión, un textazo que había que llevarlo a escena. Ah, pues primero hay que hacer una buena dramaturgia. Marchando una dramaturgia múltiple de... María García Oteiza, Mónica Acevedo, Lautaro Perotti y Claudio Tolcachir. Además, ellos dos son los directores. Y no solo eso, Tolcachir también es el actor, el solo comiéndose el escenario. Tolca vuelve a las tablas. Se han puesto a trabajar como si de un laboratorio se tratase. Figurate, adaptar una novela de varios personajes a uno solo. Y es que como dice Claudio, él no interpreta a José María, él interpreta la novela. Y lo hace de forma inquietante. Claustrofóbica. Violenta. Aquí no te cuentan la novela, consiguen que la sientas. ¿Y cómo se hace eso? Pues necesitamos tres requisitos. Ah, el primero es que Juan Mayorga te diga que tienes que hacer esta obra. Como le pasó a Claudio Tolcachir, le dijo tú actuar. La segunda es cómo se ha construido este espectáculo, pensando en provocar al público, que se incomode. Que seas qué, que ame. Que se excite, que se asuste. Que imagine. ¿Y la tercera? La tercera necesidad para que la sientas. Es muy fácil. Ir al Teatro de la Abadía a disfrutar de rabia.